No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido, que te deje que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Cubrir estos despojos, qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío de la muerte. Ahora, que mis ojos no han de verte, qué importa que otro tenga tus encantos. Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Gracias. 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 Gracias.